Gracias. Sí, gracias y buenos días. Buenos días. Primero, antes de iniciar, quisiera compartir una percepción cuando veo este auditorio. En esta labor docente, dando este taller, dando esta pequeña charla, pues hemos sendado por todo el país, a lo largo y a lo ancho. Ustedes bien saben que la UNED tiene en todo el país centros universitarios. Y hoy, para mí es muy grato saber que aquí no es la excepción. La UNED es tremendamente femenina, tremendamente femenina. Es decir, este mismo comportamiento de públicos lo vemos en todo el territorio nacional. Aquí estamos al 100%, ¿verdad? Y eso ya nos señala algo las tendencias del mercado, porque de una u otra forma se señala que el siglo XXI es el siglo de liderazgo femenino. Así es que, de verdad, felicitaciones por hacer este esfuerzo de estar aquí esta mañana, por venir aquí a una actividad extra, a sus formaciones, a sus estudios curriculares, porque es indispensable que también el estudiante de la UNED, el egresado de la UNED, desarrolle algunas habilidades que, sin lugar a dudas, son las que le van a permitir ser exitoso en el mercado laboral. Ustedes bien saben que por la metodología nuestra, ustedes tienen pocos espacios de interacción. Ustedes pocas veces tienen la oportunidad de exponer un trabajo, de un curso ante sus compañeros. Y eso hace, por ejemplo, que estas habilidades de comunicación, de estar interactuando con públicos, pues la tengamos que desarrollarla de una manera complementaria a los programas curriculares. Bueno, ya mi nombre es Gustavo Amador, estamos a cargo de la carrera de recursos humanos. Tengo una experiencia docente y gerencial, en el pasado fui gerente de recursos humanos de la UNED y de otras instituciones, y entonces eso me ha permitido combinar aspectos teóricos que señalan los autores, que señalan la teoría, que señalan los modelos, pero también aplicarlos a la realidad, a cómo es que funciona en el mercado laboral el asunto. En este caso, los temas que vamos a trabajar aquí son temas de cómo diseñar el currículum, cómo preparar el currículum, ¿verdad? Y cómo también, pues, algunos tres o cuatro consejos sobre la entrevista. Tengo entendido que ustedes hoy en la mañana, pues, estuvieron parte del auditorio en una pequeña charla sobre la entrevista, así que vamos a profundizar algunos aspectos que les puede dar a ustedes, algunos tips, algunos consejos, que les puede permitir marcar la diferencia en estos momentos de verdad, que son los procesos de contratación de personal. Ahí en la presentación hay una filmina con dos caras de dos autores, dos autores que en su momento trabajaron temas de la gestión y que sin lugar a dudas nos dan desde los aportes que ellos construyen, algunos elementos claves, algunas pistas que es importante observar cuando estemos en esto del diseño del currículum y de esto de prepararse para una entrevista del empleo. El primero es don Peter Drucker. Don Peter Drucker en el año 2002, ya estaba muy mayor, en el 2002, tres o cuatro años después falleció. En administración no se otorgan premios Nobel, pero sin lugar a dudas, si hubiese el premio Nobel de administración, pues este señor lo hubiera ganado allá por los años 50. De una u otra forma, Peter Drucker ha sido uno de los que vaticinaron cuál iba a ser esta sociedad que estamos viviendo hoy en día, esta sociedad de la información y el conocimiento. Don Peter Drucker en el año 2002, en la revista de negocios de la Universidad de Harvard, publicó un artículo que se llama ¿Qué hace eficaz al ejecutivo? ¿Qué hace eficaz al gerente? ¿Qué hace eficaz al profesional? ¿Qué hace eficaz a la persona? Ya en el 2002, vean, en el ocaso de su vida, él en esta revista, que es muy importante en el mundo de los negocios, trata como de dar un legado, como un testimonio para sus estudiantes de, bueno, cómo ser eficaz en el mundo de los negocios. Y él da algunas pistas, algunos consejos, que es importante que observemos, porque sin lugar a dudas, si no tenemos claridad en eso, entonces nos va a hacer dificultades, vamos a tener dificultades en poder diseñar un currículum que nos marque la diferencia. Dice Don Peter Drucker, mire, ustedes tienen que tener conocimiento profundo de algunas áreas, y de la principal área que tienen que tener conocimiento es del autoconocimiento de ustedes mismos. Esto es una máxima que viene allá desde la filosofía griega, ¿verdad? Sócrates, es conocerte a ti mismo, ¿verdad? Y en qué aspectos tenemos que conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Don Peter Drucker señala, miren, ustedes tienen que saber, saber, tener conocimiento profundo, rápido, saber describir cuáles son los valores que los moldean ustedes. Porque de una u otra forma, en ese currículum tenemos que hacer mención a cuáles son mis visiones, mis percepciones del mundo, de la vida, cuáles son los valores de nuestra familia, nuestras creencias. Es fundamental tomar nota de esto. En el pasado, como me cargo de gerente de recursos humanos, ustedes saben bien que las tutorías son los sábados y los domingos. Un tutor en la UNED tiene que trabajar un sábado y un domingo. Y yo me acuerdo haber recibido currículos muy importantes, muy impresionantes, con muchos atestados de personas que estaban dispuestos a colaborar, a trabajar en la UNED, que deseaban colaborar en la UNED como tutor, porque tenían una creencia religiosa. Respetaban el sábado, respetan el sábado, el sábado es sagrado, el sábado no trabajan. Entonces vean cómo puede haber una incompatibilidad de valores. Saber reconocer cuáles son los valores que nos moldean. ¿Por qué? Porque de una u otra forma a la organización que queremos aspirar, tiene que ser, tiene que haber congruencia, tiene que haber consonancia con esos valores personales. Entonces don Victor Drucker, alguna pista que da, conozcan cuáles son sus valores. Dice don Victor Drucker, ustedes tienen que saber reconocer cuáles son sus debilidades, sus áreas débiles. Hagan un inventario de ellas, pero señala él, pero no se preocupen mucho. Observen, tomen nota que tenemos estas áreas débiles, pero no nos preocupemos mucho de ello. Sí, ojalá que en el contexto laboral podamos reunirnos con equipos, con miembros que tengan esas habilidades que adolecemos. Pero eso ya la experiencia, la vida lo dirá. Tengan un inventario de sus debilidades. Observen. Pero sobre todo, dice un Victor Drucker, hagan un inventario de sus fortalezas. Y ahí sí, dice este autor, preocúpese por sus fortalezas, de sus talentos. ¿Por qué? Porque esas fortalezas, esos talentos, esas habilidades, esos comportamientos, esas conductas son los que lo hacen diferentes a los demás. Y son únicos de ustedes, son sus activos, son sus saberes. Y los talentos, dice la tradición cristiana, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que el Señor a todos nos dio talentos. Y también dice que el día último vendrá a pedirnos cuentas de cómo administramos esos talentos. Y bienaventurado el que lo maximizó al 100, al 90 y al 30. Pero cuidado con aquel que agarró ese talento y lo puso ahí debajo del colchón, porque le va a pedir cuentas. Lo mismo, aquí para motivarlos es que ustedes sepan reconocer cuáles son sus áreas fuertes, sus competencias, sus talentos, y sobre eso pulasen. Sáquenle en punta. Vean cómo los potencializan, cómo los maximizan. ¿Por qué? Porque, repito, son los saberes que son de ustedes, nada más. Don Peter Drucker señala cómo aprendemos. Ustedes saben reconocer cómo aprenden. Hoy en día en las ciencias de la educación se señalan que, bueno, que algunos leyendo, algunos musicalmente, otros visualmente. Entonces, saber reconocer cómo adquirimos aprendizajes. De qué manera nuestros conocimientos se movilizan. Valores, conocimiento de nuestros talentos, de nuestras debilidades, de nuestros aprendizajes. Algunos consejos que hacen eficaz al Ejecutivo. En este artículo que publicó en el 2012 el profesor Drucker. Años antes, en el año 98, otro profesor, Daniel Goleman, Daniel Goleman, en la misma revista. Buenos días. Pásen adelante, por favor. Pásen adelante. Aquí hay campo también. Les decía que en el año 98, Daniel Goleman también escribió un artículo importante y en la misma revista, en la revista de negocios de la Universidad de Harvard. Daniel Goleman ha escrito un artículo que se llama ¿Qué hace al líder? ¿Qué hace al líder? ¿Qué hace al gerente? ¿Qué hace al profesional? ¿Qué hace a la persona? ¿Qué hace al estudiante? ¿Qué hace al líder? Y Daniel Goleman señala en este artículo que al líder lo hace el manejo de su componente emocional. Es decir, cómo administramos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros estados de ánimo es lo que hace al líder asertivo. En ese sentido, Goleman señala que es fundamental que la persona sepa reconocer cuáles son sus estados emocionales. ¿En qué momento estamos con estados de mucha… muy ofensivos o con ira o porque estamos un poco con las pilas caídas o con las pilas… ¿Por qué es importante reconocer esto? Bueno, si ustedes van a una entrevista pensando en que… ¿Ven? En estados de muy iracundos porque tuvieron situaciones anteriores a la entrevista que provocó… buenos días, ira en sus estados de ánimo, entonces qué importante saber reconocer que estamos con ese sentimiento. ¿Para qué? Para tener control y manejo de él. Y para eso es importante señalar este autor, bueno, ejercicios propios de, bueno, de respiración, ¿verdad? O sea, contar diez antes de decir una tontera, antes de decir una barbaridad. Entonces, ¿qué hace al líder el manejo de su coeficiente, de sus estados emocionales? El control, el dominio de los mismos, ¿verdad? Y sobre todo porque este manejo de nuestro coeficiente emocional nos va a permitir luego establecer asertivas relaciones de empatía en entrevista. Y ahí sí es fundamental, ¿verdad? Que con el entrevistador hacer clic, ¿verdad? Estos dos autores entonces nos dan dos, reitero, dos pautas teóricas fundamentales que tenemos que tomar nota, ¿verdad? Y para tener conocimiento de qué nos hace, de cómo somos eficaz, bueno, saber reconocer cómo aprendemos, saber reconocer cuáles son nuestros valores, saber reconocer cuáles son nuestras áreas débiles, saber reconocer cuáles son nuestras competencias, saber reconocer cuáles son nuestros estilos de aprendizaje es fundamental. El otro autor, saber reconocer el estado emocional en que estamos, saber reconocer el saco de sentimientos, de pasiones, de estado de ánimo que nos están embarcando en determinadas circunstancias para tener dominio y control de ellos. Y sobre todo para luego establecer relaciones asertivas con un interlocutor. ¿Por qué esto es importante? Estos dos aspectos, ¿verdad? Porque, bueno, hay aspectos claves que influyen en el manejo de una entrevista. Aquí vamos a hablar un poco de la entrevista y del currículum, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando estamos nosotros diseñando un currículum o cuando estemos frente a un entrevistador, este concepto de la autoestima, ¿cómo tiene que estar? Arriba, ¿verdad? ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Quererse, valorarse y respetarse. Quererse, valorarse y respetarse. ¿Qué más? El criterio que yo tengo. Una percepción, una autopercepción de sí mismo, eso es la autoestima, ¿verdad? Entonces, la autoestima nuestra, como en este mundo competitivo, en el mercado laboral. ¿Ustedes tienen la feria de empleo o no? Bueno, van a ir ahí, ¿cuántas personas hay? ¿Verdad? Cientos de personas, ¿verdad? Porque en este mercado laboral, ¿verdad? Estamos en un mundo de competitividad. Entonces, hay que creérselas que somos los mejores. Entonces, cuando estamos diseñando el currículum, tenemos que estar ahí pensando en que, ¿verdad? Estamos escribiendo algo que nos va a marcar la diferencia con respecto a 5.000 currículums más que van a llegar. Entonces, ojo con esto, la autoestima. Algo muy elemental, muy general, si se quiere. ¿Qué es, verdad? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Esa es la percepción emocional, profunda e íntima de las personas que tienen de sí mismas, ¿verdad? Unas personas señalan que se puede expresar como el amor propio hacia uno mismo. Y sobre todo, es un manejo básico, esto es la inteligencia emocional, ¿verdad? Estas presentaciones yo se las voy a dejar a ustedes luego aquí con la Secretaría del Centro Universitario, para que tengan acceso, o pues me escriben al correo electrónico y también se las hago llegar. ¿Verdad? Todo esto tiene sus referencias bibliográficas, de dónde estamos tomando teoría, de dónde estamos tomando modelos, opiniones, y repito, complementándonos con experiencias personales. ¿Verdad? Es eso, un aspecto básico, la autoestima es un aspecto básico de la inteligencia emocional, que es importante observar, considerar, ¿verdad? ¿Cómo se forma la autoestima, verdad? Es una visión o meta a cumplirse, basa tanto en lo que pensemos de nosotros como en quiénes somos, en nuestros rasgos físicos, en nuestros rasgos psicológicos, en nuestros valores personales, en nuestras responsabilidades, en nuestras posibilidades y limitaciones, nuestras fuerzas y debilidades. La autoestima es la valoración del autoconcepto, ojo, es decir, saber repasar sobre estos elementos, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras posibilidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, estar en procesos de reclutamiento y selección. Pasan adelante, pasan adelante. Bienvenidas, bienvenidos. Pasan adelante, ojo. Qué bueno. ¿Por qué no abrimos ahí eso? ¿Sí, ni más gente? Ahí, ahí. Bueno. Bueno, estamos. Estamos haciendo un repaso de aspectos fundamentales, de aspectos claves que tenemos que considerar antes de escribir un currículum, antes de irse a presentar a una entrevista, ¿verdad? Y fundamentalmente aquí hemos estado haciendo un repaso a modelos teóricos, a consejos de autores que nos señalan la importancia de que cuando estemos en esto, consideremos cuál es nuestro autoconcepto, cómo es nuestra autoestima, cuáles son las percepciones que tenemos nosotros de sí mismos y ver si al puesto que estamos aspirando, pues hay un clic con esto, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, en esto, ¿verdad? Las limitaciones, rasgos físicos. Yo en los años noventas trabajaba para el Consejo de Seguridad Vial y ahí estuvimos en procesos masivos de reclutamiento de personal, concretamente para policías de tránsito, ¿verdad? Y ya nosotros ahí, pues ni modo, la persona que llegaba ahí con mi estatura y que llegaba con algunos kilitos de más, ya el puesto mismo, el puesto mismo, pues hay como una contraindicación. Entonces hacer como un recuento, ¿verdad?, de cuáles son nuestras limitaciones y visualizar de dónde podemos nosotros ubicarnos, ¿verdad? Ojo, ¿para qué? Para que luego nuestra autoestima no se deteriore, ¿verdad? Para que el principio es realidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese concepto que tenemos, verdad? A partir, reitero, de rasgos psicológicos, de nuestros valores personales, de nuestras responsabilidades. Decimos que este autor, Whiting, señala que la autoestima es la valoración del autoconcepto, de nuestra autopercepción, rápidamente. Aquí, bueno, hay algunos consejos que damos ahí que ofrece la literatura para mejorar la autoestima. Por ejemplo, no generalizar a partir de ciertas experiencias negativas. No generalizar, ¿verdad? Centrarnos en los aspectos positivos. Miren, miren, ustedes toman conciencia de los logros de ustedes. Cada vez que ustedes ganen un curso con tres créditos académicos en esta universidad, felicítese en sí mismo. Ustedes están ahí adquiriendo ahí logros académicos que son de ustedes únicos. Hoy, miren, hoy que ustedes estén aquí, en este esfuerzo, en esta mañana, cuando qué rico estar en la casa, un sábado descansando, estar ahí, ¿verdad? Ya, ustedes los hacen. Hay un logro en las aspiraciones de ustedes que, reitero, que es importante que ustedes tengan reconocimiento, ser conscientes de esos logros que ustedes van tomando en sus carreras. Cada vez que ganan un curso, cada vez que ganan un examen, cada vez que presentan una tarea, eso les va poco a poco a acercarse a su logro, a su meta académica, propuesta. Poquito a poco, ¿verdad? Ser conscientes de nuestras limitaciones y aceptarlas. No compararlas con nadie, somos únicos, somos seres. Y eso es la esencia, aquí estamos en los recursos humanos, esa es la esencia de la gestión de los recursos humanos. Somos únicos, somos particulares. ¿Verdad? Nadie, no hay, ¿verdad? Nadie que se nos parezca en un mínimo. Todos tenemos nuestra huella digital diferente. Nuestros rostros, nuestros ojos, nuestras miradas. ¿Verdad? Sí, bueno, estamos aquí, estamos aquí observando algunas recomendaciones para diseñar el currículum, ¿verdad? Está, perdón, yo me estoy dando a entender, me estoy dando a entender, ¿sí? ¿Me estoy dando a explicar? Bien, gracias, gracias. Entonces aquí también la presentación tiene algunos consejos, algunos links, algunos links, ¿verdad? Que ustedes pueden aplicarlos para ver cómo andan, ¿verdad? A propósito de estos de la autoestima. Y el otro concepto es el autoconocimiento, ¿verdad? Basado en aprender a querernos, a conocernos a nosotros mismos. Es el proceso reflexivo por lo cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y ojo, y sus propias competencias. Hoy en día en la Administración de Recursos Humanos señalamos que la persona tiene que identificarse por sus competencias y tiene que saber identificar cuáles son sus competencias. ¿Por qué? Porque esas competencias son las que van luego a poner al servicio de la organización. Es decir, no puede haber desarrollos en un autoconocimiento, ¿verdad? ¿Por qué esto entonces? Porque ya vamos a entrar un poquito a lo que es el currículo, ¿verdad? Porque estamos viendo desde la premisa, antes de escribir un currículo, antes de escribir un currículo, tenemos que tener mucho autoconocimiento, el máximo autoconocimiento de nosotros mismos y tener una autoperceptividad positiva, estar con estados de ánimo positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma el currículum va a reflejar eso. Y si no nos refleja el currículum, pues en el momento de la entrevista van a aflorar todas nuestras visiones del mundo, ¿verdad? Entonces esto, algunas consideraciones previas al currículum, ¿verdad? Yo sé que ustedes están ahí en una feria de enero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sacaron diez copias del currículum? Dale a la mano. Dale a la mano. Se traen copias de su currículum, ¿verdad? Muy bien. Es decir, la primera recomendación es que el currículum no debe ser un machote. El currículum no es un machote. El currículum hay que tratarlo de diseñar acorde a la organización donde vamos a enviarlo. Y por eso es importante que antes de escribir el currículum pensemos cuál es la empresa. Y todas las empresas hoy tienen, ¿qué? Información en la web. En esas empresas trabaja una amiga o un amigo. Esa empresa está en la comunidad donde yo resido, donde yo vivo. Reitero, hay que tener información previa de la organización. ¿Para qué? Para ver cómo en el currículum establecemos alguna idea, damos algún concepto que haga clic con esa organización, con la persona que está evaluando el currículum. No sé si me estoy dando a entender. Fundamental tener información previa de la empresa para luego sentarse a escribir el currículum. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es tratar de establecer una idea, alguna palabra clave, algún concepto que la persona que vaya a leer el currículum escuche buena música, lea algo que le agrade. ¿Verdad? Para eso, primero, hasta donde sea posible, tener información de la empresa. esto de la foto, esto de la foto, estamos pensando en procesos de reclutamiento que se dan a través, por ejemplo, de los diarios nacionales, del periódico La Nación. ¿Hasta dónde enviaron la foto? ¿Verdad? En esto, la administración de recursos humanos estamos en algo donde la subjetividad siempre está ayudándonos malas pasadas. Y un pronto otro, la foto me recuerda a mi sueño. ¿Verdad? Entonces, probablemente voy a contratarla. Me estoy dando a explicar. Es decir, es que es ¿Verdad? Chino. ¿Verdad? Mi gordo, mi flaco. La persona que analiza el currículo tiene esas cargas de subjetividades y le llegan 500 en procesos masivos de reclutamiento. Entonces, la idea es que el currículo de ustedes tiene que ser tan bueno que la persona que esté leyendo y lo que lo vea que lo revise desee conocerte, llamarte por teléfono, enviarte un correo electrónico. Entonces, vean la foto. Bueno, y si ni modo hay que mandar la foto por favor. Esa foto tiene que ser con sus mejores galas por favor. Yo he estado en esto donde la persona que está en el currículo y la persona que tengo de frente nada que ver. aquí tiene barba, allá no, aquí es rubio, allá es negro, es pico. Es decir, en ese sentido la foto tiene que ser una foto actual y en sus mejores galas, ¿verdad? Pero, hasta donde sea posible, evitar, evitar enviar fotos. Y sobre todo el currículo tiene que ser reflejo, ¿verdad? Lo que ya hemos señalado antes, de cuáles son nuestras fortalezas, todas las áreas fuertes. Y si tenemos debilidades, no ponerlas, no explicitarlas como debilidades, sino más bien como áreas de mejora. Es que eso es también lo importante del ser humano, eso es lo importante de la persona. Todos tenemos oportunidad de modificar conductas, de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir nuevos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, visualizar, eso en el currículo como, nuestras áreas débiles como oportunidades de mejora. Y cuanto a esto, las pretensiones salariales, ¿verdad? Eso es, también, ¿verdad? Por eso es importante tener información previa a la organización. Porque, ¿qué pasa si, si, si pongo 100? Entonces, eventualmente, la persona que está analizando el currículo, mire, este, que autoestima más baja, ¿verdad? 100, cuando el puesto tiene una valoración de, de mil, ¿verdad? O bien, si pongo dos mil, ¿eh? Y este, ¿qué se cree? Que fuera, me explico. Entonces, tener información previa a la empresa y establecer un rango, un rango ahí, obviamente, pues, respetando o considerando aspectos que van del salario mínimo para arriba, ¿verdad? ¿Ok? Miren, si hay alguna pregunta, si hay alguna... Hay empresas que solicitan. Entonces, el consejo es que no pongan un monto, sino que pongan un rango. ¿Ok? ¿Sí? Ojo esto. Zulma Castañeda es una colega que fue gerente de recursos humanos de Bimbo para la América Latina, ahí por el año dos mil siete, dos mil diez, estuvo en el país y, bueno, establecimos algunos contactos, algunas reuniones, estuvimos en algunos foros, una buena amiga resultó Zulma. ¿Y qué dice Zulma? Las empresas hoy en día buscan talentos creativos que sepan relacionarse con sus compañeros y con sus superiores y que sepan trabajar en equipo. Vean tres aspectos. Creatividad, saber relacionarse, trabajar en equipo. de una u otra forma el currículum de ustedes tienen que demostrar que poseen estas competencias, estos comportamientos. Y yo añado dos más, si queremos aspirar a puestos, ¿verdad? conocimiento de uno o dos idiomas, inglés, portugués, fundamental. Y aquí entonces los motivo, los motivo para que ustedes, ¿verdad? De una u otra forma se preocupen por adquirir esta competencia bilingüe, ¿verdad? Porque es fundamental en el mercado del trabajo en el siglo XXI y desarrollo de habilidades tecnológicas. Me parece que son cinco competencias que hoy en día cualquier organización, toda la organización exige, solicita. Talento, creatividad, creatividad, saberse relacionar con superiores, con compañeros, trabajo en equipo. idiomas, destrezas tecnológicas. Creo que es un paquete de cinco competencias que, reitero una vez más, tienen que evidenciar ustedes ahí en el currículum y sobre todo cuando vayan al proceso de la entrevista. Entonces, por favor, el currículum hay que saberlo diseñar. ¿Me explico? Y aquí no hay receta. Ya les decía al inicio que el currículo hay que diseñarlo acorde con la organización que vamos a enviarlo. Pero sí, por favor, ya un currículum con una falta de ortografía. ¿Verdad? Me estoy dando a entender. El currículo es un reflejo de ustedes. Entonces, ese currículo tiene que ser implacable, implacable. Si lo entregan con papel arrugado, ¿verdad? Si lo tienen que entregar físico y lo entregan con papel arrugado o sucio, con falta de ortografía, con tres, cuatro tipos de letra. ¿Ya? Lo que les estoy señalando que traten de esquematizar un orden, datos generales, experiencia profesional, experiencia académica, otros, ¿me explico? Los mismos procesadores, ahora el Word, ese procesador de textos, el Word, tienen plantillas, machotes de cómo diseñar un currículum. ¿Me explico? Ahí hay herramientas libres, de libre acceso de ustedes que por favor utilícenlas cuando estén en esto. ¿Verdad? Aquí les estoy también dando información sobre, qué sé yo, diez o doce enlaces. Acá hay videos, hay presentaciones, hay ejemplos, plantillas, ¿verdad? Que ustedes acceden a ellas y pueden tener información oportuna, veraz, confiable, viable, seria, seria, que los puede usted guiar, los pueden ustedes guiar a la hora que tengan diseñar el currículum. Bueno, hay otra información, hay un video, ahí está la información. ¿Por qué? ¿Por qué enviamos un currículum? Nosotros enviamos el currículum porque andamos optando por un puesto, ¿verdad? Sí, por empleo, por trabajo. Entonces, el primer contacto que tenemos con la empresa es a través del currículum, ¿verdad? entregamos un currículum, ¿verdad? Yo les estoy señalando que el currículum que ustedes tienen que diseñar tiene que ser muy bueno. ¿Por qué? Porque ese currículum tiene que tener algo, tiene que tener algún dato, alguna información que despierte el interés del reclutador que está seleccionando personal. el objetivo de enviar un currículum es para que nos convoquen a una entrevista, ¿no? ¿Quiénes van a entregar oferta hoy aquí, currículum? Levanten la mano. Levanten la mano, sí, señor. ¿Qué es la intención? Que lo llamen a una entrevista, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces decimos que la entrevista es el gran momento, ¿no? Sin lugar a dudas, en entrevista es donde se decide el proceso de contratación, por lo menos desde mi experiencia personal. ¿Verdad? Cuando hacemos procesos de reclutamiento y selección de personal, comenzamos a evaluar muchos criterios, experiencia académica, referencias, los textos ecológicos, las pruebas, las entrevistas. Yo soy los que señalan que la entrevista es el momento de verdad. Es decir, podemos tener el mejor currículum, podemos tener las mejores referencias, en los test psicométricos las pruebas de personalidad salimos muy bien, etcétera, etcétera. Pero si vamos a la entrevista y ese día no fue nuestro día, ese día no, ¿verdad? No fuimos asertivos. Ese día esto, la inteligencia emocional nos jugó una mala pasada. Yo les casi aseguro que lo siento. No van a ser contratados. Al contrario, podemos tener ahí, digamos así, si ponderamos en una nota de 5 a 10, podemos estar ahí por el 8 y medio en las pruebas de personalidad, en el currículo, en las referencias. íbamos a la entrevista y ese día fue nuestro día. Ese día estuvimos sueltos, ese día, ¿verdad? Tuvimos las chispas, estuvimos hasta graciosos. Yo les aseguro que sus posibilidades de contratación van a ser, van a, a elevarse significativamente. Es decir, es el gran momento en la aspiración del empleo, la entrevista. Testimonio de jefe personal también, ¿verdad? Dice Jaime González, gerente de reclutamiento y selección de Baster, es una empresa líder que está en el parque industrial de Cartago. Cuando entrevisto a personas para un cargo, tengo en cuenta su presentación personal, porque habla de su carácter y su motivación. De acuerdo a González, en el vestir se descubre actitudes infantiles que no van con un ejecutivo de rango y trayectoria. Dice González, repito, es una empresa transnacional que tiene operaciones en toda la América Latina y él se especifica en contratar ejecutivos de puestos gerenciales y él observa en entrevista la forma en que la gente llega a vestir. Reitero, vean entonces como esto de la administración de los recursos humanos es algo muy subjetivo, ¿verdad? es un subjetivo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que a partir de como que una forma de que la gente llegue vestida va a ser privilegiado sí o no. Bueno, yo lo que, experiencia, estábamos en el año 2004 analizando currículum, ¿verdad? Y, este, habían tres currículum, uno interesó, interesaron, ¿verdad? Uno particularmente interesó, sin embargo, una persona que estaba, éramos un tribunal, tres personas analizando currículos, una colega señaló, mira, qué infantil con Mickey Mouse en la corbata. Para mis adentros, yo dije, ya este, pobre, entró perdiendo, entró perdiendo. Hubo una actitud que lo descalificaba, qué infantil con Mickey Mouse en la corbata. Sí, tal vez allá en los años 80, yo creo que el dibujito de Mickey Mouse era usual en los estilos de corbatas de ese entonces, pero ya en los años 90 se veía como un rasgo de algo muy niño, muy infantil. Reitero, ese cristiano, ese proceso de selección, por eso, entró, entró con un pie atrás, ¿verdad? Vean lo que señala este ejecutivo, reitero, ¿verdad? Y sirve, por favor. En estas experiencias, yo he estado ahí en procesos, bueno, trabajo, la universidad es muy flexible en sus puestos, ¿verdad? En sus estructuras, y es un tanto informal ir a un proceso de entrevista, ¿verdad? En sandalias, y sin bañarse, ¿verdad? Pues, entra quedando, ¿no? Entra quedando, ¿ok? La entrevista no es un examen universitario, ¿verdad? Sino, la presentación integral de un candidato a un cargo para seleccionar al mejor, ese es el objetivo de la entrevista de la selección de personal. ¿Cómo, cómo estar entrevistando y estar ahí ubicando a que, a que tenemos al mejor, a la mejor? De eso se trata. Y hay diferentes tipos de entrevistas. Yo no sé, aquí, ¿verdad? Entrevistas situacionales, entrevistas por competencias, entrevistas de poco grupal, en fin. Yo sí conocí en los años noventas, por ejemplo, procesos de entrevistas donde no se evaluaba a los candidatos y a las candidatas en entrevista, sino en los momentos previos a la entrevista. Es decir, ponían a los tres candidatos en una sala, no sabían que estaban siendo observados, y por detrás estaban los psicólogos. ¿Cuántas veces se peinó? ¿Cuántas veces marcó por teléfono? ¿Cuántas veces cambió de posición? Si está mascando chicles, si no está mascando chicles, si... ¿Cómo está? ¿Me explico? Es decir, hay diferentes tipos de entrevistas, ¿verdad? Es una presentación integral de un candidato a un cargo que tiene el objetivo que seleccionar la persona idónea para el puesto idóneo. Entonces, aquí también un consejo, por favor. Ustedes, cuando estén diseñando currículos, cuando ustedes quieran vincularse a una empresa, ustedes, por favor, sientan pasión por lo que hacen. Ustedes consideren que ustedes son los únicos que van a generar valor agregado a esa empresa. ¿Por qué? Porque aquí es seleccionar al mejor. Y en recursos humanos decimos que la selección del mejor es ubicar a la persona idónea en el puesto idóneo. ¿Por qué? Porque si tenemos a la persona idónea en el puesto idóneo, tenemos a una persona feliz con lo que hace. y ahí está la clave, personas que estén felices con su tarea. Y qué feo dar ejemplos, por un modo, cuando aquí hay gente cercana. ¿Verdad? En la UNED hace unos ocho años comenzó con un proyecto, con un pequeño proyecto, muy sencillo. Hoy, ocho años después, ese proyecto está consolidado y es algo estrella en la UNED. es esto en la UNED. ¿Y por qué ha sido estrella este proyecto en la UNED? Porque tenemos, ubicamos gente que está feliz con lo que hace. Y esta gente anda con las grabadoras y con los equipos al hombro para arriba y para abajo y no hay problema. Eso, que a mí no me toca. Es que en los puestos de trabajo que es usual es escuchar esto. A mí no me toca hacer eso. pero cuando hay pasión por lo que se hace, esas limitaciones se superan. Sentir pasión por lo que se hacen, por donde ustedes aspiran a ubicarse. ¿Cuál es el puesto ideal para mí donde yo voy a tener autorealización? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener donde... ¿Por qué esto? Abre paréntesis. Porque en el siglo XX nos heredó el estrés laboral. Hoy las enfermedades son motivos de la relación con el trabajo. La jaqueca, la migraña, la gastritis, el polo inflamado y qué sé yo. Todo tiene una correlación con el trabajo. Una alta correlación con el trabajo. ¿Verdad? Y muchas veces eso se da porque probablemente no estamos bien ubicados. ¿Verdad? Entonces el primer elemento es ese. ¿Verdad? Sentirse que somos los mejores, que vamos a sentir pasión por lo que estamos, donde vamos a vincularnos. Entonces decimos que la entrevista es una reunión de dos o más personas para evaluar la adecuación de una de ellas a un empleo. Y para que el candidato determine si acepta o no el puesto. ¿Verdad? No solo es para ver si vamos a escoger. ¿Verdad? Si lo escogimos a usted sino también si acepta. Porque muchas veces pueden haber disonancias cognoscitivas. ¿Verdad? Y ojo también a ustedes donde mandan sus currículos. Por favor. Yo he tenido ya conocimiento de mis malas experiencias sobre todo con mujeres que mandan currículos en ¿Verdad? a direcciones no muy seguras etcétera y bueno al final era un contrabando de trata de blancas etcétera etcétera. Hay que tener de nuevo el conocimiento previo de donde vamos a enviar el currículum. Porque ahí vamos a enviar nuestros datos vamos a enviar nuestra información ¿Verdad? ¿Para qué es hacer la entrevista y para conocer a la persona? La entrevista tiene el objetivo de ahondar en el currículum. En lo que ustedes describieron manifestaron en el currículum en la entrevista se va a profundizar sin lugar a dudas para ver si existe una compatibilidad entre lo que se me está ofreciendo y mis expectativas. Pronosticar los ajustes al puesto pronosticar ya en las entrevistas tenemos pronósticos describir el puesto describir tener información de la compañía ver las condiciones de trabajo en fin la entrevista son los momentos de verdad les decía antes en los procesos de reclutamiento y selección ¿Verdad? El proceso de selección dentro del sistema de recursos humanos es el vital ¿Verdad? Dicen unos autores dime ¿Qué clase de recursos humanos contratás y te diré qué tipo de empresa eres? ¿Verdad? ¿Cómo el reflejo de la gente es la empresa ¿Verdad? Y viceversa la empresa es el reflejo de la gente ¿Verdad? La entrevista tiene esos objetivos ¿Verdad? Y en esto ya les decía ojo que la entrevista muchas veces no es lo que se dice muchas veces es lo que no se dice ¿Verdad? Entonces aquí desde bueno tener de nuevo el control del componente emocional tener este cuidado de la comunicación no verbal aquello de que un gesto vale más que mil palabras ¿Verdad? ¿De acuerdo? Un gesto vale más que mil palabras y eventualmente un mal gesto una mala posición un apretón de manos inseguro y ya todo eso va sumando o va restando ¿Verdad? Ojo con esto entonces del lenguaje no verbal en estos procesos de la entrevista para efectos de la selección de personal ¿Verdad? Tener control de los gestos de las posturas de los movimientos del cuerpo ¿Verdad? Yo he estado en procesos de entrevistas donde tengo a la persona al frente estuve ¿Verdad? Cuando estaba en esto y de una otra forma la persona comenzaba a tocar mi foto la grapadora el clip es peco tener ojo con la disposición de los sujetos y del espacio y como las personas se desenvuelven ¿Verdad? No teníamos control de la manipulación de los actos ¿Verdad? Tenga presente ojo de esto tengan presente que no hay una segunda oportunidad para causar esa primera buena impresión ¿Verdad? tomen notas desen cuenta lo importante es que cuando ustedes vayan a entregar una entrevista cuando ustedes vayan a ir a una entrevista cuando ustedes vayan a entregar un currículum pues tengan en cuenta eso no hay una segunda oportunidad para una buena impresión no hay una segunda oportunidad un gesto vale más que mil palabras yo no sé yo quisiera abrir como el espacio vamos a ver de ver como si podemos socializar algunas experiencias o si tenemos algunas dudas y de nuevo la realimentación si me estoy dando a entender si me estoy dando a explicar si me estoy dando porque si no ¿Verdad? por favor Vente ven algo a ver vente ven algo si ¿Qué color es una adecuada palabra de tal vez yo lo lo ¿Qué color es la ropa para ir a una entrevista? mire ser auténticos sencillos como cada quien de buen gusto ¿verdad? eso no hay no hay reglas ¿verdad? ¿qué es esto? ojo con por ejemplo si utilizamos un perfume el perfume tiene un aroma muy fuerte y de mala suerte que la persona que nos está entrevistando es asmática qué mala suerte ¿verdad? qué mala suerte ¿verdad? qué mala suerte ¿verdad? bueno es decir tener ¿verdad? con decoro con decencia con decoro en las posibilidades de cada quien ¿verdad? sí ¿qué más? sí es bueno o es malo bueno si es a convenir entonces eso da la posibilidad que en la entrevista pues van a profundizar sobre esto ¿te explico? vamos a convenir vamos a conversarlo ¿qué es lo importante? al tener información previa a la empresa como ha sido nuestro consejo poner ya podemos establecer un rango ¿verdad? porque aquí todo en nuestro medio digamos que estamos en el mercado costarricense o un amigo o un familiar o un vecino trabaja en empresas estoy seguro aquí todos nos conocemos ¿me explico? o bien reitero que todas las empresas tienen buena información en línea tienen información en las páginas web pues vamos a acceder a esa información para darnos una idea de cómo podemos establecer ahí un rango salarial ¿sí? bien ¿alguien ha estado en entrevistas ¿han tenido experiencias? ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿estamos? ¿qué pasó aquí con la presentación? ¿sí? ¿habrá quedado sin batería? probablemente eso es probablemente probablemente yo no sé si entonces más bien podemos yo no sé este vamos a como haciendo un resumen a manera de conclusión o a manera de conclusión el momento fundamental en la administración de recursos humanos está en este proceso de reclutamiento y selección de personal ahí está para la empresa y para la persona el vínculo que existe entre la organización y el individuo es a través de un puesto de trabajo la persona se vincula a la empresa a través de un puesto de trabajo entonces nuestra aspiración es ir a optar acceder al puesto de trabajo para eso tenemos que vincularnos con la empresa y ese vínculo se da a través del currículum entonces hay que ojo cuando escribamos el currículum es el primer consejo ojo no convirtamos ese currículum de un machote sino ajustémoslo acorde a la organización donde vamos a enviarlo y fundamentalmente saber de que el currículum tiene que ser reflejo de las competencias de las áreas fuertes que poseemos de nuestros saberes de nuestros talentos de nuestras competencias ir al proceso de la entrevista teniendo conocimiento de que las emociones nos pueden estar jugando malas o buenas pasadas entonces tener conocimiento de los estados emocionales con los cuales estamos atravesando para tener control y dominio de los mismos eso nos va a permitir ir a un proceso de entrevista y tener más asertividad esa es como una conclusión hemos recopilado experiencias en la dirección general de servicio civil en el consejo nacional rectores en el consejo de seguridad vial en el banco central hemos conversado con colegas porque a mi no particular hay aspectos en la administración de recursos humanos que para mi no particular es como una caja negra y es a propósito de las valoraciones de las pruebas psicométricas y las pruebas de personalidad que se hacen yo no entiendo como un colega psicólogo interpreta un estado emocional si dibujamos el sol al estado a la izquierda o a la derecha el plano lo cierto es que hay una serie de valoraciones que es propio de que el profesional en la psicología los haga y son ellos los únicos que pueden valorar y diagnosticar estas pruebas de personalidad estas pruebas psicométricas de personalidad si estos colegas nos han dicho lo siguiente en algunas generalidades son generalidades por ejemplo ojo con el control de la mirada ojo con el uso adecuado de las manos ojo como las expresiones del rostro ojo como las posturas al sentarse vean que son cuatro consejos ahí ojo con las miradas que estamos observando en los procesos verdad que estamos observando verdad en este proceso de comunicación que tengo con un entrevistador verdad como fijar una mirada bueno algunos psicólogos me conviene a algunas personas que es recomendable como como aquí como en el como en el ceño de la de la cara y no directamente a los ojos verdad porque reitero son experiencias que hemos recopilado de estos profesionales eso es el uso de las manos las posturas las expresiones de la mirada repito estas presentaciones van acá acá y es también ellos señalan como algunos actos pueden reflejar algo verdad como estarse frotando mucho las manos puede dar una idea que somos muy impacientes verdad o bien como golpear evidentemente los dedos demuestran paciencia en fin yo lo que quiero decir es que ustedes tienen que prepararse para ir a la entrevista eso no hay que ir a improvisar es decir lo recomendable es que el día previo o dos días antes con una pareja simulen ¿por qué? porque esa pareja nos va a decir no se toque ahí ¿verdad? esa pareja nos va a nos va a señalar mire tenés en esta conversación has repetido esta muletilla quince dieciocho veces explico hay que ensayarla no hay que improvisar estamos estamos optando por el empleo no necesitamos el empleo es nuestra nuestra sobrevivencia nuestros estudios académicos nuestro proyecto de vida familiar etc depende del empleo no hay que improvisar prepararse en esto ¿verdad? prepararse en esto bien por favor decir siempre la verdad por favor que no nos pillen ahí en una mentira luego pues estas entrevistas y lo que se consigna en el currículum pues se verifica ¿verdad? decir siempre la verdad ser siempre auténticos si no entendemos algo solicitar la aclaración no contestar como nociblos no no contestar de esa manera tampoco establecer polémicas no se trata de una entrevista establecer polémicas ¿verdad? establecer mantener un diálogo de lo que a eso se trata y sobre todo mantener un diálogo alrededor de qué del puesto de trabajo del puesto de trabajo porque de eso se trata ¿verdad? si no fuimos seleccionados analizar las razones por las cuales no fuimos llamados no es moralizarse siempre en todo proceso hay un aprendizaje ¿verdad? todo proceso hay un aprendizaje ¿verdad? ser auténtico pensar que como seres humanos tenemos un valor único de muchísimo valor ¿verdad? y al final pues damos una batería como de cien preguntas ¿están viendo? como de cien preguntas que de una otra forma la literatura casos prácticos modelos de entrevistas situacionales han tratado de sistematizar como preguntas frecuentes en los procesos de selección de personal repito todo esto va a quedar al al poder de ustedes en el conocimiento de ustedes por favor ¿verdad? termino termino aquí también informándoles de una serie de artículos de videos de casos de recursos que ustedes pueden acceder a través de la internet que les puede también complementar estas pequeñas reflexiones que hemos compartido ahí está mi correo electrónico geamador arroba bonet punto ac punto cd bueno estamos a las órdenes si tenemos alguna duda algún comentario por favor la realimentación de ustedes es importante ¿valió la pena? un ratito ¿valió la pena el ratito? ¿se van con algo en el si? díganme cuéntenme si? bueno ahí estamos entonces muchas gracias 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 gracias